Hace más de un año que Paulo Londra no canta en vivo. La última vez que lo hizo fue justamente aquí en Córdoba, en el Festival de Jesús María, en enero de 2020. Tampoco ha presentado ningún material discográfico en los últimos dos años. Esto se debe a un conflicto público que se hizo bastante conocido con su productora, con Big Ligas y Obi on the Drums, quienes tienen los derechos totales de su voz. Ese tema se encuentra en juicio, hay un litigio, digamos, corriente, en el que todavía no hay novedades, pero en el día de ayer esto volvió a ser tendencia porque en las redes sociales se hizo tendencia el hashtag FreePaulo, que tiene que ver con este conflicto y con el apoyo que salieron a darles muchos artistas y artistas importantes, como es el caso de Abel Pintos, quien expresó en su cuenta de Instagram, aguante Paulo Londra, déjenlo crear, editar y compartir música tranquilo. Claro, eso es justamente lo que Paulo no puede hacer debido a este conflicto. Pero también Soledad, que su apoyo, digamos, tiene que ver con una identificación también, porque ella vivió algo parecido hace un tiempo, en el comienzo de su carrera, con su representante César Isela. Y ella dice, mi gente se prende con esto, me siento muy identificada con él, viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien. Bueno, fueron muchos los artistas que se expresaron en las redes sociales. También el caso de El Duki, Duco, que lo hizo también a través de su cuenta de Twitter. Bueno, ahí también el otro mensaje de Soledad, continuar con todo, dándole fuerzas a Paulo Londra. El de El Duki también es llamativo porque es un artista que muchas veces, claro, es un referente del trap, y mucha gente lo ubica como rival de Paulo Londra, pero ellos ya han salido a aclarar que se bancan entre ellos, si bien tienen estilos distintos. Bueno, Free Paulo también colaboró en su cuenta de Twitter y otros artistas que en Instagram también hacían su expresión a favor de Paulo Londra. Este es el mensaje que compartió su novia, Ro Moreno, que puso, bueno, lo que los hace libre en la familia, Dios es ella, bueno, todo vendrá, ¿no? El mensaje en las redes sociales, el apoyo a Paulo Londra en este litigio que tiene con su productora.